Las redes sociales son un gran sesgo, pero también las redes sociales son una herramienta grandiosa para cualquier persona, en cualquier profesión, en cualquier carrera o lo que sea que esté haciendo en sus vidas. A mí, por ejemplo, me encanta TikTok y siempre me está mostrando cosas de maternidad, de feminismo y lo que a mí me encanta. Por eso, hoy vamos a hacer recetas de TikTok. Yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Amigos, amigas, amigas, monitos, monitas y monites. ¡Yay! Estoy muy contenta y muy emocionada por el video que les tengo el día de hoy. Si ustedes hablaran con la mujer del 2018, no les creería nunca que iba a ser mamá y que aparte iba a ser buena en la cocina. Yo me considero buena en la cocina. Pero así cambia la vida, así pasa y así es la realidad. El caso es que yo hoy en día cocino y cocino para mi bebé porque tengo una bebé de ocho meses. Y estamos haciendo un método que se llama el baby let winning, es decir, que ella misma coge la comida y se alimenta, que ella toca las texturas y no es como todo molido, sopitas, que ella esté comiendo cosas que ni siquiera sabe que está comiendo. Ese es el punto del baby let winning, del bliss. Bueno, yo estoy haciendo un revuelto de todo un poco y en TikTok me han salido muchísimas recetas que el día de hoy vamos a hacer. Así que empecemos. Les voy a estar mostrando lo que he hecho en la cocina y también vamos a estar viendo los TikToks de los cuales me guié. Pero todo, por supuesto, merece que nosotros también le metamos un poquito de cariñito y amor, así que yo lo sigo como tal las recetas al pie de la letra. Y también está bien. Primer TikTok. ¡Suscríbete al canal! Para este primer TikTok tenemos remolacha. Vamos a utilizar mi picatodo y me encanta porque yo lo compré explícitamente para hacerle todas estas recetas a Victoria. Aquí tengo una mixtura de habichuela, de zanahoria y de brócoli. Y, por supuesto, la remolacha. Y esto es lo que vamos a picar. Ahora vamos a desmenuzar el pollito previamente cocinado en agüita sin sal. A ella no le estoy dando absolutamente nada con sal. Vamos a buscar un huevito para que le dé más consistencia a lo que estamos haciendo. Trituramos, trituramos. Trituramos, trituramos. Me encanta, me encanta esto. Yo le estoy poniendo harina de trigo porque me parece súper buena también para darle esa consistencia de crunchy. Y ahora, con la mano, lo pasamos por la harina de trigo y armamos nuestros nuggets. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y este es el resultado final. Aquí la nena comiéndoselo deliciosamente, tocándolo todo, untándose. El truco que yo tengo para que Victoria a veces coma es darle agua. Cuando no quiere agua, le doy una fruta. Cuando recibe la fruta, se le abre el apetito. Estos nuggets me sirven también para el día siguiente o para esa misma noche. Depende de la cantidad que hayas hecho. TikTok número 2 ông po conочки. Antes de subir laigi About 5 no se lo entspe estoy dando cuenta deห制. ель es tomando bastante. Perita ya. Perita ya. La marca tieneares. Pueden cumplir la disgustingna forma. ser cine. Bueno, la primera receta que vamos a hacer es la del salmón Como esto está tan congelado, pues lo vamos a poner en agua Mientras se hace y se descongela con las papas también A mí se me olvidó comprar la zanahoria para las croquetas Pero lo voy a hacer con manzana, no creo que cambie mucho realmente Ahora vamos a poner nuestra papita, nuestra papita en cuadraditos Estas señoras también le echaban como huevo, yo no sé, yo creo que la mía No sé si echarles huevo o no echarles huevo Yo creo que sí le voy a echar huevo Pues es que creo que el huevo es como para que coja consistencia, ¿no? Y el salmóncito ¡Mmm! ¡Qué rico! Salmóncito Voy a guardar aparte para dárselo solo Y listo Hoy es muy poquito salmón en comparación con la papa y la manzana Pero bueno, listo Vamos a revolver Solo le voy a echar un huevo Un huevito Y ya no más Ah, le voy a echar un poquito de aceite de oliva Bueno, la niña ya desayunó Y ahora vamos a terminar de hacer las croquetas Ya me peiné algo así Me falta maquillarme Y ahora la estoy portando para terminar de hacer la comida Porque Como la cuidamos, ¿me entiendes? Así nos toca Así nos toca La señora nos dice que en un platico ponemos harina Y vamos cogiendo estas cosas y las vamos haciendo y a freír Voy a mojar un poquito las manos para que me quede más fácil Ok Estas cosas son deli, ¿no? O sea, es una textura chévere Y Así La pasamos por un lado Odio emparrarme las manos tanto Pero bueno Es chévere pero al mismo tiempo no es tan chévere Y luego la ponemos a freír Ok No las voy a hacer tan chiquitas como la de la señora Vamos a intentar hacer lo más grande Bueno, ya verán el resultado Mmm, delicios Bebé ya se durmió así que me toca hablar Un pasito Terminar de arreglarme y me voy Hoy vamos a ir a Corferias Y acá Empaqué la comida de Victoria Por eso estaba haciendo también todas estas cosas TikTok número 3 ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Buenos días! Hoy es otro día Vamos a hacer la avena Al TikTok que acaban de ver Echamos acá nuestras hojuelas Esta avena va a ser para todos, obviamente Desde anoche yo ya había puesto a descongelar las fresas Desde anoche, como les dije, había puesto a descongelar las fresas Yo creo que todavía deben estar un poquito ¡Ay no! Se súper descongelaron, me encanta Hoy todos vamos a comer fresas Ya lavamos las fresas Y la señora en el video las corta Y las tenemos que machacar Adicional a esto le voy a agregar un banano Porque a Victoria le encanta el banano Lo importante cuando hacemos comida BLW O es lo que yo tengo entendido Es que al menos debe tener texturas Entonces cuando lo machaquemos No es como que quede así puré-puré Sino que tenga texturitas, ¿ok? 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 Yo lo voy a machacar con un tenedor así Ya y listo, así facilito Esta vez no, en este desayuno no voy a utilizar mi tritura Cosas Y es que esto es algo que me encanta de la cocina realmente Que uno puede experimentar Sí, aquí está Victoria hablando Que quiere comer también Algo chévere de la cocina es que uno puede experimentar mucho Puede echar lo que uno quiera Por eso es que le estoy echando el banano Yo no le voy a echar ni leche de fórmula Porque pues ella no tiene fórmula Yo nunca le he dado fórmula Entonces no tengo aquí en la casa Y para endulzar pues le voy a echar el bananito Y pues a ella le encanta el banano Entonces me parece fascinante La canela sí se la voy a echar Y ojo a esto que les voy a decir La canela puede ser un alimento alergénico Es decir que puede producir alergia Porque hay muchas personas que son alérgicas Por lo tanto es importante que este alimento Se lo demos tres días seguidos Es decir que ahora en adelante En estos próximos tres días Le voy a dar canela Para ver cómo su cuerpo reacciona, ¿de acuerdo? Igual no creo que sea alérgica Afortunadamente Ah, la fresa también es un alimento alergénico Pero eso se lo dimos en los primeros seis meses Y ella súper bien Entonces no presentó ninguna alergia Así está quedando mi Puré de fruta Dense cuenta como yo lo estoy haciendo Que tiene harta textura Aquí tenemos la avenita Deli, deli Aquí la estoy revolviendo un poquito Porque se me alcanzó a enfriar Eso Ahora esta sí le voy a poner leche Pero también voy a sacar una parte Porque para el almuerzo Quiero utilizar un poquito de esta avena Para la carne molida Y la canela molida ¡Qué bocina! Porque por fin le voy a dar canelita Creo que era una pizca de canela Y yo me excedí con la canela Ah no, pero sabe muy bien Está muy rico Me encantó Y vamos a hacer huevos Y quiero que vean esto que compré Entonces se pone aquí en el sartén Y dentro se pone el huevo Para que tenga esta forma ¡Qué bocina! Y así queda Cristian dice que es muy útil Porque ahí mismo puede fritar otras cosas Y no se esperrama el huevito Y así quedaron los desayunos ¡Éxito! TikTok número 4 Hola Hoy prepararemos huevos Con vegetales llenos de cola Para esto necesitaremos Nuestros garbanzos previamente cocinados Y los vegetales de nuestra preferencia Previamente al vapor Agregaremos ajo Taíl Sumo de limón Aceite de oliva Y un poco de agua Luego frituraremos Y mezclaremos Hasta tener la consistencia deseada Yo utilicé brócoli Espinaca Remolacha Y también zanahoria Pero pueden utilizar El vegetal de su preferencia Es súper delicioso Y estoy segura Que a sus bebés Les va a encantar Aquí tengo mis garbanzos Previamente cocinados Y los vamos a poner En mi tritura cosas Aquí también tengo La remolacha Le vamos a poner Un poquito de aceite de oliva Para que haga popis Un poquito de ajo También le pueden poner Sumo de limón Yo aquí también le voy a poner Verdurita Zanahoria Y habichuela Revolvemos Pum 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 Compricuramos todo Éxito total A Victoria le encantó Si le gustó Otra vez A ver Me fue súper bien cocinando Me encantó esta experiencia Por supuesto Si ustedes quieren Que hagamos una parte 2 Déjenmelo saber Y aquí vamos a estar Experimentando A ver si a Victoria Le gusta o no le gusta Y cómo fue la vuelta No olviden seguirme En todas mis redes sociales Para que vean Este contenido Muchísimo más de cerca Y más integral Arroba la mano Soy yo en todas partes Y chao Chao chadito chau Tengan lindos y maravillosos días Bye